muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo de ciberpan 2017 el último ya vale hoy ya acabo con la serie y para ello vamos a hacer la última misión vale que nos queda que trata sobre el final del juego pero esta vez va a ser de una manera bastante diferente vale este se podría decir que es como el final secreto ni a la misma cara de funeral el cual necesitamos cumplir con unos cuantos requisitos vale el cual como es otro requisito va a ser esperar cinco minutos y cuando tenga que esperar los cinco minutos pues son las iré diciendo vale su madre acababa de descubrir que se había unido a los valentinos créeme la señora wells en un lado tus tumbas así que venga vamos a ver si nunca esperamos la vida para mí ya que no fue fácil pero encontró el coraje para hacerse valer muy bien vamos por fin algo de aire sino como veis esta es la sala de las decisiones difíciles y por lo tanto aquí está la carta del mundo vale como vimos en el vídeo anterior pues te vas encontrando las cartas en situaciones especiales vale esta es como que la última carta de la que te habla míste necesito estar a solas con mis pensamientos algo de razón lleva debería sentarte y meditar un poco tú también así que bueno a ver vamos a esperar un poquito a la conversación vamos a ir y que esto ya lo sabéis vale y empieza la charla con yo vale entonces sabes me has dado un susto de cojones lo sabías creía que ya que ya te morías no sigo aquí por ahora no sé si puedo parar vale si puedo para el juego así yo puedo enseñar una cosa vale te pones en lo peor es lo que esperas no pero decidas lo que decidas el riesgo será alto si las cosas no salen bien hazlo joder ahora es el momento de hablar con tu gente las pastis pueden esperar vale eso de las pedidas no es mi rollo vale las despedidas hasta aquí bien vale tenéis que elegir eso no llaméis a panam como veas o no sé si pasa algo si la llamas es la primera vez lo estoy descubriendo con vosotros sé que es en un punto y todo comenzó en el que tengo que no decir hacer nada intentaste quitarme del medio ves eso quería decir ahora intento salvarte el culo deja que lo haga yo o puedes probar con pan a misurratas de asfalto pero luego tu conciencia tendrá que cargar con sus muertes o acepta el trato de arasaka pero entonces lo que te pesará en la conciencia serás tú mismo vale entonces aquí vale tenemos que esperar cinco minutos vale desde ya así que mientras tanto vale os voy a explicar cómo hay que llegar a esta situación lo primero de todo vale tenéis que tener en la sincronización con johnny al 70% cómo conseguimos esto vale haciendo estas misiones que os voy a enseñar ahora vale a ver si empiezo a ver para aquí para allá todavía no estas estaban hechas es que son bastantes anteriores ya las hice hace mucho como os podéis dar cuenta hay muchas muchas misiones vale aquí vale esta la de chip y nin vale tenéis que conseguir completar todas las misiones de johnny en chip y nin vale os aconsejo que vayáis al vídeo en el cual hago esta misión porque tenéis que tomar las mismas decisiones que he tomado yo vale si no tomáis las mismas decisiones por así decirlo no subirá tanto el porcentaje y no llegaréis vale luego después de chip y nin mi novio es un zombi holding on vale y luego también sé con conflict y algunas más lo que pasa que es que no sé qué le pasa no sé por qué se ha bugueado el juego vale llevo varios días jugando cada vez que me meto aquí o se pone esto así vale la cuestión es que tenéis que hacer todas las misiones de johnny vale y luego las misiones tanto de kerry vale como las de roads vale todas las misiones que tengan roads y kerry no los encargos vale porque rose también es una fixer y te puede dar encargos no las misiones que tengan que ver con road y con kerry vale una vez hagáis esas misiones vale por así decirlo en vuestro personaje pues llegaría al 70% vale que es la de sólo se vive una vez entonces una vez llegáis aquí vosotros hacéis las misiones del juego vale o sea llegáis hasta este punto y justo cuando tienes que tomar una de estas tres decisiones tienes que dejar el mando vale y esperaríamos cinco minutos entonces qué pasa que como ya os he dicho lo que hay que hacer y tal pues voy a cortar vale a cuando se cumplan los cinco minutos y así pues comenzamos la misión es jodido decidir que tus amigos van a morir ahora ves a pasar los cinco minutos y ya está muerto y sería un honor acompañarte en este viaje salvaje y suicida tú yo y la torre saca suena letra de yurodain lo sé pero confía en mí esto va a ser la puta hostia cuéntame el plan vale a ver qué vasco a ver qué nos dice existe exactamente plan bueno supongo que así funciona rook yo digo que pilles el arma más tocha que encuentres tires la puerta principal de la torre y te abras paso a tiros hasta el subsuelo si mi coche está bajo tierra como dice hanaco solo tendrás que encontrar el ascensor es verdad atacar a tarasaka dices en gralatino limpio me gusta sigue de morir que sea con la pipa en la mano y soltando plomo y sin arrastrar a nadie conmigo acabas de descubrir lo que hace falta para ser leyenda y ya la fusca y vamos a por todas venga va a montar la fiesta como en 2023 claro que sí hombre claro que sí jugamos en su casa tendrán una estrategia diseñada y ensayada wow vale parece ser que sí que van bastante es bastante difícil o sea ya me han podido matar prácticamente una vez no sé si se ha atrevado lo de la segunda vida pero parece ser que no recupero vida hostia puta vale vamos a hacer una cosa en mochila no en mochila no es alimentario vale no me permite regenerar del todo pero a lo mejor con esta vale no puedo recuperarme más vida de la que ya tengo hostia puta hostia 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 perfecto vamos este será la más potente que tengo así que si esto no los detiene me cago en la puta vale joder vale se ha quedado de inmóvil no, este no me sirve vamos a ir con esta joder, parece ser que lo bueno es que como los he desarmado no pueden hacerme nada vale, pero claro, hay que acabar con ellos y uno de dos ¿os han quedado así desarmados? porque creo que no me pueden hacer no sé vale, me pueden hacer cosas no sé por qué el relic está dándome problemas igual los puedo dejar ahí vale, como os he dejado sin armas os puedo dejar ahí una familia imperial ok, a ver bueno, habla sobre los alasaca así que bueno si queréis leerlo pues vale, derrotas a los enemigos en la sala así que tengo que acabar con ellos vale, pues entonces voy a necesitar algo más potente sí o sí tengo que derrotarlos o sea, pues no me esperaba que fueran tan fuertes también os lo digo además, estos yo me esperaba que reventarían vale no sé si a lo mejor apuntando las piernas o algo no, tampoco lo bueno es que no me pueden hacer nada más así que pero tiene una vida de la hostia lo que no sé es si luego podré recargar o sea, recargar añadirme más munición ¿sabes? porque no puedo bueno, sí si los puedo a lo mejor y los sobrecalentando vale bueno, también para lo que les causa de vida venga va a ver, a ver si se muere el tío ¿esto qué está pensado? ¿para dejarme sin munición rápido o qué? porque a golpe limpio no me voy a liar porque si me acerco me pueden pegar un pisotón y dejarme hecho en la mierda pero no sé venga venga ya me queda poco vamos a probar con la escopeta vale vale uno menos y creo que he podido provocarles quemaduras y creo que he podido provocarles quemaduras hermano taipan vale 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 así está haciendo daño también de quemadura entonces me interesa más este arma por un lado daño de quemadura por otro lado le estoy haciendo polvo bueno lo que vale no puedo crear más munición o sea estos cabrones están haciéndome malgastar munición a lo tonto es que si me acerco a ellos ¿ves? me puede hacer eso el cabrón así que prefiero malgastar esta munición primero o esperad creo que tengo otro arma que puede hacer algo así Skippy puede hacer daño eléctrico así que podemos probar vale vale no tampoco joder y creo que cada vez que hay fallos del relic me baja la vida sí parece ser que sí vale vale vamos a hacer una cosa vamos a intentarlo al menos de esta manera esta hacía daño eléctrico sí esta con daño eléctrico lo que voy a ver si puedo equiparle algún tipo de mod que creo que sí de esta manera va a ser más fácil podía haber usado esta opción antes vamos vale venga vamos cada vez que entra el relic en juego macho vamos que ya le queda nada vale perfecto los laboratorios estaban bajo tierra busquemos el ascensor vale como veis va reduciéndose vale no puedo no puedo hacer nada necesito tarjeta de seguridad vale hay que encontrar un guardia con galones vamos 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 ríndete cubrid me voy a recargar me voy a recargar nada no tienes donde esconderte ni tú tampoco vale este no tiene nada vale coño fuego abrazado no no vale vale brindete al suelo ahora joder a lo mejor puedo conseguir algo bien muy bien vamos que vosotros digáis, pero vosotros estáis acabados con todas las unidades, abriendo fuego te voy a liquidar terrorista fuerzas corporativas bajo ataque vamos, se carga, si fuego vamos no no hijo de puta, hay uno detrás de mi cabrón vale, ya está al ascensor venga, mientras vale he estado fuera ok venga va ascensor amigos, sí oh uf venga, podemos adios 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 espero no palmarla eh enchufamos a tu piba y a ver cómo se las arregla yo en tu lugar esperaría una calurosa bienvenida ahí abajo bien, si vamos a palmar que sea con fuegos artificiales habrá una emboscada seguro céntrate eres mejor que ellos sí, ¿no? pero cada vez tengo menos vida a los hijoputas no les gustan los preliminares agárrate, hombre joder que mierda que mierda vale venga va, va, va ni de puta coña un merck si, suficiente para vosotros no os pongáis a tiro venga, chaval lo que no sé es si recibiré más munición si cojo sus armas pero bueno yo por si acaso las voy pillando aunque puedo crear oh, puedo crear munición vale ok ok, ok, ok pues nada creamos jajaja hombre que si creamos munición yo que me estaba acojonando porque creía que no iba a tener suficiente vale munición de pistola bueno, sí voy a crear una poco por si acaso vaya a ser que luego en un momento no pueda y a ver munición del banco igual y ya munición de escopeta vale, pues entonces el tema de las armas que estoy pillando no me hacen falta en realidad ahora también quiero granadas vale, granadas no puedo bueno, sí puedo qué cojones las creo directamente de aquí voy a tomar por culo creo todas las que quiere y luego puedo crear más granadas de ozo aunque no sé cuántos textos legendarios me quedarán pero bueno si no también puedo fabricar más ahora que lo pienso así que venga va, 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 va venga, sube vale, la nariz de azul vale es que esto que veis que está como bajando es un bug que desde la última actualización ha aparecido y se ha quedado ahí y no sé por qué pero bueno al menos mientras pueda crear bastantes granadas más a mí me sirve venga, vamos 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 y venga, vale como tengo de esto de pociones vale, tengo un montón vale, hay una cosa vale, que quiero equiparme en uno de ellos pero no sé en quién de los dos el daño crítico o la posibilidad de crítico no, prefiero el daño, vale porque voy a meterle este panacea inmunidad al veneno y a las descargas vale así que con esto ahora también soy inmune al veneno y a las descargas eléctricas no a las quemaduras pero bueno tampoco pasa nada y ya que estoy puedo añadir uno más de reflejos o de constitución eh puedo, puedo añadirle a este igual ¿qué habilidades puedo aprender? permites disparar desde nada vale, este de aquí lo voy a aprender a ver esa es buena vale, con más aguante mi tarea esto es bueno esto es bueno este igual tampoco esto es de matón callejero paso porque ya no voy a hacer matón callejero vale, esto tiene que ver más con el tema de escopetas ¿verdad? vale, esta sí lo voy a aprender vale vale y de habilidad técnica tenía aquí que podía adaptar ¿no? ingeniería ¿para qué? en parte pero esta sí me puede, sí me puede ayudar pues venga vale vale la pena es que no tenga ya más pero bueno la siguiente que queda se la daré a este venga va y yo creo que por ahora ya está tengo fuerza suficiente así que venga a ver que nos encontramos vamos fuego enemigo vale no es donde vienen vamos chaval ahí te quedas adelante sufreímos muchas bajas ah sí? ya sabía yo ya tengo la munición al máximo o sea jejeje terrorista está solo y los refuerzos ¿dónde coño se meten? necesitas vosotros los refuerzos no os pongáis a tiro pues eso lo estás haciendo tú justamente no es por nada eh venga te mueres? te mueres busca el punto de acceso a mi cosi eh por aquí vale no soy un experto pero parece el ordenador central de la torre vamos a ver qué pasa cuando conectemos a Alt vale atención por no haberse apuntado sabes que es lo que hay busca el modo de conectar al ordenador central el problema es que van saliendo cada vez más enemigos igual igual tenemos que entrar por aquí coño bien voy a traer ok ok Vale, al menos ese sí la ha palmar. Vale, como conseguimos entrar, o sea, porque esa puerta no se abre, ¿tampoco se puede entrar por ahí? Sí, 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 se puede, se puede, se puede, vale, por aquí nada, pero entonces, venga. ¡Me ha atacado! ¡Venga! 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 ¡Puto idiota! ¡Venga! 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 ¡Oh, oh! He subido a otro nivel más. ¿Qué pasa? ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¡Venga! ¡Venga! Vale, al menos con esto ya la vida no bajará. Al menos tengo un rato para hacerlo. Eh, a ver. Mira, aquí hay para conectarse. Ana Clara Montes. ¡Oh! ¿Y aquí? Vale. Y aquí hay un ordenador que va a ser que no. Aquí otro ordenador que va a ser que no. ¿Te puede servir ese terminal? Ahora lo veremos. ¡Joder! ¡Qué bien me vendrías ahora, Spider! ¿Esto es lo que estamos buscando? Podría ser. ¡Me están atacando! Vale. Sí. ¡Coño! ¡Con susto! Con suerte, puedo disparar a través de las putas paredes con este puto arma. ¡Hombre ha caído! ¡Hombre ha caído! ¡No haces un parqueador! ¡Alto a un objetivo! Vale. A ver. Por aquí hay un tío más, ¿eh? ¿Qué dices? Vale, buena tarde. Esperemos que tu expida cumpliera lo que prometió. Contemplad mis obras poderosos y desesperad. ...de seguridad anulados. Tengo el control. ...del personal neutralizada. El camino a Mikoshi está despejado. Pero todavía no ha pasado lo peor, ¿eh? ...han atacado los sistemas de la torre. Detener su avance es mi prioridad. Seguid vuestro camino solos. He despejado una ruta, pero debéis daros prisa. Una unidad de élite os persigue. Sí, ¿no? Jejeje. ¡Halt! ¿Estás ahí? ¿Qué pasa con la puerta? Vale. No te vayas a hacer daño. Vamos, que nos viene el boss final, ¿eh? No pasa nada, si es que no hay nadie. ¡Oh, ya, ya! ¡Vamos allá! Vale, al menos este muere fácil, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Vale, y no hagas eso. No hagas eso ahora. ¡Vamos! ¡Esto te sobrepasa! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eh! ¿Cómo haces eso, cabronazo? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Atacan! ¡Vale! 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 vale, a correr ok, 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 no me jodas vale, es como que esta parte está en modo fácil, no está en modo tan difícil vale, 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 vale wow no saldrás con vida bueno, le queda poco, le queda poco, yo creo que esto lo hacemos oh vamos, que le queda nada, eh, le queda nada es más, eres nuestro vale vale vale, lo que tenemos a la derecha es el grafiti, vale vale arficio ahí tienes razón, V, cállate y remátalo, acabemos con esto si que me he cargado al archienemigo de Johnny es la hostia sienta de puta madre vale pues, adiós y ya está, no es que, se le puede coger algo, o está como si le pudiera coger algo, pero no bueno, da igual nos vamos al punto de acceso o podemos, bueno, aquí total nos vamos al punto de acceso y yo creo, vale, que con esto ya habríamos terminado ya no hay nada más que hacer, estamos solos, pero ahora, que final voy a escoger, porque aquí siempre se escoge entre dos finales vimos este sitio en un sueño busca el punto de acceso en el centro de la sala, debes conectarte vamos, ya nos queda poco vamos lo hemos conseguido pero voy a coger el final de de V a ver cuál final es, porque no porque el de Johnny siempre va a ser el mismo, pero el de V hay varios caminos también bueno, dos en realidad, pero no sé cómo pero ha funcionado bueno nos vemos en el otro lado y ahora a ver qué pasa aunque creo que ya a partir de aquí ya lo conocemos, vale pero bueno hostia o no no, no, esto es nuevo esto no es lo que me esperaba ¿te imaginas que ahora se había acabado el juego? mira un gatete otro gatete vale, porque hemos llegado aquí otra vez ¿te imaginas que ahora todo vuelve a empezar? coger ah, creo que esto ya pasaba esto ya pasaba creo, ¿no? sí vamos entonces tú y yo a la hora en que la tarde se extiende sobre el cielo cual un paciente atormecido sobre la mesa por el éter vamos a través de ciertas calles semisolitarias refugios bulliciosos de noches de desvelo en hoteluchos para pernoctar que pena que no pueda correr en esta parte y de personas con el piso cubierto de aserrines de conchas de ostra calles que acechan cual debate tedioso de intención insidiosa que desemboca en un interrogante abrumador ay, no preguntes ¿de qué me hablas? vamos más bien a realizar nuestra visita ok aquí está Johnny como siempre esperándonos no sé cómo, Johnny pero a pesar de todo lo he conseguido diseñaste un buen plan y lo llevaste a cabo es todo obra tuya, bien hecho lo siento, no sé si he oído bien eso pues lávate las orejas, asqueroso de los cojones jejeje vale, eh, ¿cuándo empezamos? bueno, ¿cuándo empezamos? no lo has pillado todavía, ¿eh? ¿qué? ¿qué quieres decir? que ya estamos ya nos ha separado ya nos ha separado cuando te conectaste a Mikoshi puso en marcha el almicida tu novia no hace gilipolleces yo no soy su novia ah, eh, Alt bueno, Alt ya que lo de la separación de almas está hecho ¿qué toca ahora, hm? en estos instantes estoy comprobando los datos de verificación y eliminando errores de copia del engrama espera, ¿quieres decir que yo soy un constructo? quiere decir que has seguido mis pasos ahora viene lo de copiarte en la cabeza de algún idiota entonces se acabó lo conseguimos has cumplido tu palabra hay un aspecto que no tuve en cuenta ¿cuál es, Alt? el cuerpo es un factor clave en esta transacción la reconfiguración de ADN por parte del relic ha ido demasiado lejos si añadimos medicación agresiva e impasiva el sistema inmune del cuerpo atacando a sus propias neuronas al grano y habla normal después de transferir tu constructo a tu cuerpo morirás es inevitable, es inminente lo teníais planeado desde el principio, ¿no? jamás pensasteis en salvarme la vida estás de coña, ¿verdad? traidor, hijo de puta estabas ahí esperando con esa puta sonrisa de gilipollas a que me enterase de que ibas a joderme bien desde el principio voy a hacer como si no hubiera oído eso Alt, una pregunta ¿el cuerpo rechazará el constructo de Johnny? no son compatibles el cuerpo es suyo Alt, basta V y yo necesitamos un momento si, si no no me lo puedo creer todo lo que hemos hecho ha sido inútil estoy harto de esto harto de todo especialmente de ti perfecto, porque vamos a seguir el plan yo me voy con Alt, a saber a dónde y tú te quedas tu cuerpo pero, ¿a dónde te va a llevar? más allá del muro negro seré parte de ella aunque no sé qué coño significa eso mmm de verdad no hay otra solución como he dicho Johnny puede conservar el cuerpo quedarse aquí mientras tú vienes conmigo quería decir no sé un final feliz para todos aquí no hay para peña como nosotros esto es Night City aquí ni final feliz no, vamos a quedar con el final de EV, ¿vale? que quería que te quedaras con mi cuerpo pero no puedo hacerlo lo siento mucho no te disculpes siempre supimos que esto iba a acabar así no, no juegues conmigo pararé si te dejas de esa mierda patética de lo siento mucho vale pues nada tío estoy a punto de borrar a un amigo y parte de mi alma de un puto plumazo no sabes lo jodido que es esto para mí mmm quién te habrá pegado eso ve, sube te guste o no seguiré estando de alguna forma contigo me cago en la puta, defiéndete es que ni lo intentas eh, eh, no pasa nada me enseñaste que a veces es mejor dejarlo guardar fuerzas para la traca final pues nada pues nos vamos y ya está adiós Johnny nos vamos a nuestro cuerpo adiós y nunca dejes de luchar pues al final la misión de Cadillac solitario la hemos completado ahora ya al final es como los de siempre supongo lo que pasa vale, que no sé si saltarme esta parte, vale o sea que no la veáis porque ya la conoceréis y irme a los créditos porque creo que los créditos van a cambiar no estoy seguro pero... algo me dice que sí y si no ya lo veréis y si no ya lo veréis vaya, y encima se pone con eso en medio que no me gusta nada no sé si puedo guardar la partida no puedo guardar ahora mismo hay a mierda y cargar libre aquí en mi momento estamos del juego si puede saberse es que no me gusta nada cuando sale esta banda es otro bug vale, ahora ya si podría guardar si no, pues vamos a hacer eso vale, hemos acabado en modo dios así que vamos a cargar así otra vez para que se quite ese puñetero cuadro de mierda que es una cosa que me tocan mucho las narices macho ¿ves? ahora ya no sale el cuadrado para que veáis y claro, como hemos hecho lo de la Torre Arasaka sin ayuda y sin nada pues somos los putos amigos a ver, no lo había probado y hostia que ha habido un momento que he temido por mi vida y eso acompañado, yo creo que ha habido varios bugs en este vídeo ¿dónde está el calendario? ¿dónde está el calendario? ¿dónde está el calendario? ¿dónde está el calendario? que tenga un buen día vale, espera el UVA hey jefe hey, ¿ha llegado ya? aún no pero... no tardará sus hombres llegaron antes para escanear el lugar y comprobar que todo está en orden para cuando llegue se creen que no nos coscamos y el equipo las armas y lo demás está listo el depósito está lleno gracias, llego en cero coma vale, no sé si habéis visto antes el modo dios en el cual se va la luna la luna no a... ¿dónde quiere volar hoy? pon rumbo al afterlife como desee hostia, estoy en pelotas es verdad jejejeje vale, eh... no tengo nada así que me pueda poner de verdad vale, la camisa de UV los pantalones los leggings caros las botas bañadas en oro y ya está, ¿no? no hay otra cosa más así creo que eran unas gafas, ¿no? sí y ya está, creo que de gorro nada y esto no sé ni lo que significaría chaqueta de samurai o sin chaqueta ah, sin chaqueta ah, sí, ya está al menos no va en pelotas hoy viajaremos por puentes aéreos restringidos aunque la lleva igualmente, pero bueno con retrasos cojonudo si me lo permite, lo veo terriblemente fatigado ha tenido una noche difícil semanas más bien lamento oír eso, de verdad la web de la main se presta a ofrecerle servicios complementarios que podrían poner remedio al problema que tenga ahora no creo que eso pueda me congratula comunicarle que de la main se ha asociado con trauma team con nuestro paquete temporal exclusivo viaje seguro dispone de un completo abanico de servicios médicos al alcance de sus dedos tú llévame al afterlife y dale caña por supuesto he seleccionado la mejor ruta llegaremos en breve por favor, relájese y disfrute de las increíbles vistas de nuestra bella ciudad si no fuera por los bus que tiene si podría ser la última vez que vea este sitio planea abandonar night city? si, algo así en tal caso, espero que vuelva pronto a casa esta ciudad, y cito a un cliente, es la verdadera joya de la costa oeste también dicen que es una metrópolis de belleza paralizante bueno, dependiendo de que edificios, porque ese que estamos pasando está atoxidado pero bueno no 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 pues eso, este juego la verdad que es la hostia ¿vale? pero si no fuera por la cantidad abrumadora de bus que tiene o sea sería un juegazo ya de 10 de 10 de 10 o sea el problema son los books tan macho que tienen mogollón y es que a veces quieren arreglar algo y la están cagando más y yo creo que hay tan poca gente ya jugando que creo que ya ni se van a molestar en arreglarlos o es la sensación que me da a mí pero bueno nosotros ya lo vamos a dejar en este vídeo y ya comenzaremos con el siguiente ahora hacerle o me saw a great ni cola y cura me encantan los anuncios también te lo digo es un anuncio es más raros orgiatic burrito ok llegamos o a vale ya hemos llegado y yo viendo anuncios como un capullo eh todo bien perfecto tu sala está lista y esperándote perfecto hey rogues hey rogues como va eso todo en orden dímelo el after life y sus rollos son todo tuyo tengo ganas de saberte que palo va el día pues ya se me ve te está esperando pero antes de que te vayas vamos a dejar mi avión te pongo algo lo de siempre lo de siempre un joni enseguida nada de eso nada es una ocasión especial pasa de lo de siempre esto no me lo esperaba te vas de aventuras al estar y ya sabes lo que nos pones eso tú recuérdamelo ya sabes que antes de una o importante a brindar con un chupito de te el favorito de joni todos tenemos rituales amuletos y gallumbos de la suerte más que a la suerte yo no tengo al acordarme de joni tu deber de que ir a todo esto y saber que pintaba yo en todo esto rogues nada vas a honrar la tradición del after life y Clark te va a poner un compasón lo que te quieras bueno por 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 joni o por jackie hostia por joni brindaré por joni él te habría acompañado lo sé esto le habría cuidado recuerdo su sonrisa cada vez que le daba el páncito de que iba a armársela dentro hoy debería haber sido cuánta razón venga mucha mierda si alguien puede hacer que esto salva ese eres tú gracias rogues pues venga uve llevaba tiempo esperando este momento quería mirar a la última leyenda del after life a los ojos estoy emocionado me alegra no decepcionarte siéntate cuéntame bueno uve has dejado a arasa cacao con lo de te has forrado y toda la ciudad te conoce y lo que es más la parálisis en los sistemas de arasaka nos vino de perlas mi gente se coló por las grietas y arramblaron con todo eso es que la opa sigue adelante he cotejado la info que sacamos de arasaka el casino está probando un nuevo sistema de seguridad sé también que hoy lo desactivarán brevemente confío en que sabrás que hacer en ese intervalo no te voy a fallar has elegido al merc más indicado para el curro eso me han dicho pero quisiera comprobarlo por mi mismo y hablando de golpes el nuestro será uno sin precedentes de donde vengo dirían que es directamente imposible dirían que tengas de temerario que te arrimas demasiado al sol por decirlo de forma bonita pues no saben lo que dicen una autoconfianza digna de una leyenda o de alguien que se lo juega todo pero me da que ya estás familiarizado con esa sensación la de luchar hasta tu último aliento se nota mañana a esta hora tendrás todos los datos del cliente del casino tú procura respetar tu parte del trato eso se respeta siempre buena suerte molaría que hiciera una actualización y se pudiera hacer esta puñetera misión así os lo digo ya estoy en posición perfecto casi clavas el segundo me toca acabo de desactivar la señal de los satélites camuflaje personal activado recuerda solo tienes una oportunidad dime algo que no sepa en cuanto esto empiece no habrá vuelta atrás ni posibilidad de extracción ni de sobrevivir si alguien te detecta pues vale si sale bien conseguirás más de lo que nunca habías imaginado esos tiempos ya pasaron a la historia ahora no tengo nada que perder qué triste eso pero ¿quién soy yo para juzgar? venga y con esto acabamos va por probar que no quede buena suerte nos vemos abajo cambio y corto vale y abrimos aquí ya y ya con esto terminaría del todo vale o sea venga va vamos sube o sea molaría que existiera un final en el que pudieras hacer eso o sea hacer esa misión o sea debería ser esta la misión definitiva o sea si te descubren pues has perdido pero bueno pasamos al siguiente nivel vale y ya con esto sí que sí que ha acabado ahora a ver qué pasa vale porque los créditos quiero ver una cosa especialmente que es si salen algunos personajes que antes no hemos visto eh ¿qué pasa chaval? hace ya bastante que no pasas a ver el bueno de Vic seguro que tus chums del afterlife te han buscado un nuevo matasanos de primera seguro que un cabronazo del centro de los que cagan cromo ¿verdad? bueno chaval ahora en serio sácale lo que puedas a la vida te lo mereces más que nadie que conozca pero pásate por aquí alguna vez ¿vale? cuando andes por el barrio charlaremos de los viejos tiempos y si lo haces te echaré un vistazo para asegurarme de que ese nuevo matasanos tuyo no la ha cagado nos vemos Víctor me lo esperaba vale 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 dicen que ahora eres un pez gordo un pez gordo eh tanto que no puedes llamar una vez por semana o una vez al mes la verdad es que mamá no la entiendo si es que la conocimos al principio y luego ya pasamos de ella concretamente siempre están abiertas siempre tendrás un plato en la mesa mi casa es tu casa no se te olvide hasta luego ve vale vea quién es el siguiente Judy oye ve 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 a ver ya no está en Night City ya no está en Night City no me está llamaba para darte las gracias este mensaje es distinto por hacer sus misiones en cuanto pude dejar todo atrás me di cuenta de lo deprimida que estuve todo este tiempo hazme caso V si llegas a tener la oportunidad vete vete y no mires atrás te quita un peso de encima es difícil de explicar pero dejémonos de sermones cuídate brother me mola que esté feliz la verdad vale va para nada como va todo el tiempo en las Badlands está agradable como siempre mi hielera se derritió tenemos 32 grados a la sombra y una pinche tormenta de arena viene directa hacia nosotros te lo estás perdiendo ya ahora en serio estamos bien no sé cómo pero Saúl y yo nos entendemos para bien o para mal la familia sigue creciendo y las chambas se acumulan pero es mejor estar ocupado ¿no? pensaba que estaría cohereada pensar que si no fuera por ti todavía seguiría tropezones por Night City así que solo quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí seguiría perdida si no me hubieras llevado por el camino correcto pues mira oye mejor ya pues hasta pronto V no te pierdas hola V soy Sol vale si meteme no hay un temazo de algo gordo en Night City con un tal V en el papel estelar no sé cuáles son tus planes pero recuerda que nosotros siempre cuidamos de nuestra gente y V ahora tú eres de los nuestros un aldecalco no lo olvides ok cuídate V nos vemos hasta luego vale Mitch es que esto es otro igual ya hace tanto tiempo que no le veo que pasado esto graba o qué vale estamos todos rayados a ver cuándo te pasas por aquí podemos hacer una barbacoa montar un par de carreras o o pasar a saludar a los Raffensief o sea lo que quiero decir bueno las Badlands necesitan tíos chungos como tú V no sé en qué estás metido ahora pero recuerda aquí siempre serás bienvenido muy bien cuídate vale mega anda mira a ver sabía yo que habría alguien nuevo sabes lo que es eso de contestar no verdad en serio hasta los del servicio técnico de data term me atienden antes bueno caja rabia me iba a contarte ah sí te acuerdas de cuando el agente de las ascracks me llamó para ver si me iba de gira con ellas al principio estaba en plan ni de puta coña pero luego pensé que igual sería divertido y todo nunca digas nunca pues esos son los últimos cotis tío si te interesa un poquito pégame un toque vale chao curioso entonces también debería salir ahora también Ripper hey esta es la movida un par de colegas entraron en una tienda que vendía arsenal y le dan chatas autrucidores latas de gas mostaza las órdenes eran que no quedara nada entero y pensé que quizás se podía aprovechar toda esa mierda por una buena causa no olvides lo que hiciste por nosotros por Randy y por mí esta ciudad necesita más gente como tú y me aseguraré de que estén equipados a este invito yo nos vemos que chulo y creo que ya está anota que mura antes de que los samuráis ejecutaran el seppuku escribían un chisei contenía sus últimos pensamientos sobre la vida y la muerte últimamente he leído muchos y algunos son auténticas óvulos de arte pero no soy samurái así que me despediré con palabras sencillas vete al infierno soy arojo ¿qué es decir? ¿cómo decir vete al infierno hija de puta? hostia Jefferson este no lo esperaba esto te va a interesar pero primero debes ir a algún lugar donde nadie puede oírnos ¿qué pasa con esto? mi esposa Elizabeth está metida en todo esto no deja de decir que me tengo que cuidar que tome estas píldoras dice que son vitaminas dice que un laboratorio las analizara y no tiene nada raro pero ¿cómo puedo saber que los resultados no fueron falsificados? a este se le fue la oye llamazo desde que le dije lo de y no se te olvide borrar este mensaje o sea a este le querían controlar para ser el nuevo alcalde y ya pues manejar como quisiera ¿sabes? escucha estaba pensando en ti y he sacado un tarot rápido lo sé sé que las lecturas no son tan potentes si no estás delante pero hace mucho que no nos vemos y bueno una cosa llevó a otra ¿sabes lo que me ha salido? fuerza el emperador y el mundo cielo el mundo va a saber de ti coño ya lo sabes oye demuestra Night City lo que vales ok vale y ya está o sea es que ha pasado hasta los créditos y todo pero no me esperaba a Perales a ese le dije que le estaban intentando controlar la mente y desde entonces por lo visto no me volvió a contestar nunca ni podía hacer nada y ahora me hablo diciendo que está su mujer metida y por eso no me puede hacer nada o sea qué curioso tío pero bueno ya con esto ¿vale? es el último vídeo largo como habéis podido comprobar obviamente y nada una cosa os quiero decir ¿vale? es que al principio del vídeo como que no explico muy bien cómo conseguir este final ¿vale? así que en los comentarios en los comentarios voy a dejar coño ah no no es que en los comentarios voy a dejar o sea en los comentarios a ver en la descripción del vídeo ¿vale? voy a dejar escrito que hay que hacer exactamente para conseguir este final ¿vale? porque es verdad que no lo he podido explicar muy bien por aquí así que vais a ir abajo ¿vale? y ya lo veréis así que casters yo con esto yo ya me despido ¿vale? dejamos ya Cyberpunk por un tiempo bastante largo al menos hasta que hagan alguna actualización o algún DLC o alguna cosa que yo que sé ¿sabes? que tenga contenido nuevo refrescante y que no esté lleno de bugs así que casters nos vamos y a partir de mañana o pasado no lo sé empezaremos nuevo así que nos vamos así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo le agradecería un gran like si nunca suelta la vida si no estéis suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado si te pincháis os suscribís y ya está es fácil sencillo y para toda la familia compártelo por todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao